Ch-ch-ch-charlas previas Ch-ch-charlas previas Extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas Las 7 partes Ideas para poder mejorar el índice de bateo de una estrategia o de un sistema de operación Y bueno, yo creo que aquí el principal método es aplicarle filtros a una estrategia Lo que tú debes hacer es cuando tienes una estrategia ya terminada y la quieres perfeccionar Y ahorita vas a ver por qué estoy haciendo esta división La quieres mejorar el índice de bateo, la quieres adaptar más bien a tu personalidad Yo creo que cuando tú buscas aumentar el índice de bateo en una estrategia No necesariamente es para tener mejores resultados sino para adaptarlo más a tu personalidad como trader Lo que vas a necesitar es aplicarle filtros en primer lugar Es decir, examina en el backtesting qué es lo que ha estado pasando con tus señales Dónde están las entradas, dónde están las salidas Y en base a eso revisa qué es lo que está provocando la mayoría de las pérdidas Puede ser dos cosas, o la entrada está siendo afectada o no está tomando en cuenta alguna condición del mercado Por ejemplo, estoy entrando pero de repente ya no reviso si la tendencia sigue siendo firme o no Entonces al aplicarle ahí por ejemplo un indicador de momentum pudiera ser bueno O de fuerza de tendencia podría ser bueno La otra puede ser que estás tomando entradas sin importar por ejemplo los rangos diarios Entonces si es una operación intradiaria eso podría estarte afectando también Pero cuando agregues filtros tienes que tener muy en mente lo del temita este de la multicolinealidad Que estábamos hablando el otro día Ahí hay un video en la videoteca de 7 pasos En la sección esta de análisis técnico busca el término multicolinealidad Y vas a ver precisamente este video Si yo me acuerdo lo agregaré ahí en lo que son la caja de comentarios de precisamente este video Pero probablemente se me olvide así que revísale el tema este de la multicolinealidad Que es evitar que haya varios filtros que te dicen exactamente la misma situación Y por el otro lado otra forma de mejorarle el ratio de bateo de una estrategia Es pues buscando tener entradas más cautas Por ejemplo priorizar el uso de reversals decisivos a los early reversals en velas japonesas Podría ser un buen ejemplo de esto de tener entradas más cautas No tomar en cuenta las primeras advertencias sino hasta que esté confirmado podría ser mejor Otra por ejemplo podría ser el estar esperándote a los pullbacks en los rompimientos para entrar Con unas órdenes de límite en lugar de utilizar una orden de stop de entrada en lo que son los rompimientos Podría ser otro ejemplo de este tipo de utilizar entradas más cautas para estar operando Entonces estas son un par de cosas que te pueden ayudar a tener un mejor índice de bateo Es decir que tengas más operaciones asertivas dentro de tu estrategia Ahora aquí viene la aclaración que hacía al principio No necesariamente aumentar el índice de bateo de una estrategia implica mejorarle los resultados Puede que sea una estrategia que se vuelva más cómoda para ti para operar Pero no necesariamente que sea mejor ¿Por qué? Porque puedes agrandar el tamaño de las pérdidas individuales Y puedes recortar el tamaño de las potenciales ganancias Y sobre este tema hay que recordar el equilibrio ese que había entre arriesgado y con más riesgo Por ejemplo si tú utilizas una estrategia de pips fijos Es decir cada entrada tiene un número predeterminado de lotes para participar Y aplicas más filtros a tu entrada probablemente entres más tarde Y eso significa que tengas que poner stop loss más grandes Entonces ahí el take profit se reduce Y el stop loss las que salgan perdedoras va a ser más amplio Pero en contraposición vas a tener una cantidad de señales por un lado menores Porque va a haber más señales que van a quedar diciendo pues aquí no hubo una entrada confirmada Y por el otro lado vas a tener menos incidencia de pérdidas Si tú participas por exposición porcentual es probable que también el mejorar el ratio de bateo Implique una mejora en el resultado final Pero insisto no necesariamente tendrías que observar cómo se comporta en un backtesting Después de haber hecho los ajustes correspondientes para mejorar el índice de bateo Espero que esto te haya servido para si tú tenías la inquietud de mejorar el índice de bateo a tu estrategia Pues tener una idea un poco más clara de por dónde podrían estar las cosas Y cuáles son los resultados que podrías estarte encontrando Charlas previas Extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas La 7.4 La 7.4